Saludos, el Ministerio de Cultura y el Fondo Cubano de Bienes Culturales se complacen en anunciar la realización de la Feria Nacional de Artesanía Arte para Papá, tradicional Expoventa que vio canceladas sus ediciones del 2020 y el 2021, producto de la pandemia de la COVID-19. Este año, del 6 al 20 de junio, abarcará todas las provincias del país. En La Habana, epicentro nacional de la cita, se celebrará entre el 8 y el 18 de junio en la Estación Cultural de Línea y 18 en el horario de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y el precio de la entrada será de 20 CUP. Hasta el día 12, Santiago de Cuba celebrará su Semana de la Cultura. Pormenores en el siguiente reporte. Santiago celebra en esta jornada la fuerza que poseen la cultura popular tradicional y el trabajo comunitario. La edición 43 de la Semana de la Cultura se extenderá hasta el próximo 12 de junio y pondrá todas las luces en el impacto de la Oficina del Conservador de la Ciudad, el Centro de Estudios Antonio Maceo y la Casa del Caribe. La Ciudad Héroes, referencias de investigaciones se trata y la jornada tiene espacios para distinguir lo artístico y lo académico. El diseño de la semana de esta edición está principalmente gestionado para potenciar las actividades culturales en las diferentes comunidades en la ciudad de Santiago de Cuba. Ahí tendrá un papel protagonista nuestra Casa de Cultura, donde se aprovechará para dinamizar la vida cultural en esas comunidades donde está la Casa de Cultura. Estaremos también realizando acciones en el poblado del Caney, en el Cristo, el Cobre y hasta el Ramón de las Llaguas también estarán llegando las acciones con la participación del talento aficionado y profesional. La plaza convoca a todos sus portadores para conocer más sobre la tumba francesa, la caridad de Oriente y las congas, los hoyos y San Agustín, añejos reservorios de lo popular tradicional. La semana asume un diseño integrador con las competencias de la EGREN, los Consejos de las Artes Escénicas y las Artes Plásticas, el Centro del Libro, entre otras instituciones. Se organiza un taller sobre la cultura popular tradicional y habrá un encuentro para el toque de corneta china. Se va a involucrar el sistema del turismo con las instalaciones extrahoteleras y hoteleras del territorio que van a tener dentro de las instalaciones programación dedicada a la semana, como parte de la Semana de la Cultura Santiago de Cuba. Santiago de Cuba mostrará parte de su patrimonio artístico para adelantarle a la ciudad el ambiente que provocan la temporada de verano y el Festival del Caribe. Carlos Fernández y Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Urbana. Y esta mañana en el Memorial José Martí tuvo lugar el homenaje por los 60 años de la Escuela Nacional de Arte. Un grupo de maestros del sistema de la enseñanza artística del país recibieron la distinción por la cultura nacional en acto presidido por Alpidio Alonso, ministro de Cultura. Con esta información concluyen las culturales. Muy buenas tardes. Hace 60 años se fundó uno de los proyectos más hermosos de la revolución. La iniciativa de Fidel dio luz a la Escuela Nacional de Arte, centro que desde su origen se multiplicó en el país hasta crear el sistema de enseñanza artística en el que hoy se forman más de 8.000 estudiantes. Un grupo de maestros con resultados significativos recibieron la distinción por la cultura nacional. Emilio Morales, profesor y notable pianista cubano, aseguró que para contar de Cuba y su identidad también es preciso hacerlo desde el arte que se enseña en las escuelas. El ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau, felicitó a los condecorados. Extendió el abrazo a los maestros y a los alumnos sin los que sería imposible pensar el destino del arte en Cuba. La estudiante de saxofón, Aitana Morlote González, contó sobre la suerte de formarse como artista en un país donde la educación y la cultura están articulados en un sistema con vocación inclusiva. En el homenaje por la creación de la Escuela Nacional de Arte, la Central de Trabajadores de Cuba y el Consejo de Casas de Cultura confirieron sus sellos conmemorativos. Ambos reconocimientos los recibió el director del Centro Nacional de Escuelas de Arte, Rolando Ortega. Agrupaciones musicales, frutos de la obra pedagógica, cantaron a Fidel y a un sistema que desde el nivel elemental hasta el superior forma artistas en Cuba. Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.